Prefectura de Imbabura La Prefectura de Imbabura apoyó la segunda edición denominada 7K Espumillas Piedacita Runin con la finalidad de homenajear al deportista Edison Pumacuro, campeón mundial del XXM Master de Lyon Francia. El enfoque de la carrera es de realizar recolecta de fondos en beneficios, de fomentar más el deporte, realizar quizá a largo plazo una escuela de atletismo que enmarque y cubra todo lo que un atleta requiere. Alrededor de 200 atletas de todas las edades recorrieron las principales calles de esa localidad, al punto de concentración que fue la fábrica Imbabura. Es bueno competir para estar sanos y saludables, siempre tenemos que competir con otras personas para ser mejores cada día. Que nos incentivemos para ser mejores deportistas y que en lugar de hacer cualquier cosa que se pongan a hacer deportes. Esto nos anima, nos motiva a todos los atletas, a todos los deportistas, no solamente en atletismo, en los diferentes deportivos. Esperamos que ayude más bien a fortalecer a los jóvenes, a todas las edades que tienen que vuelvan a ser más deportistas. El titular de la provincia, Pablo Jurado, aseguró que el gobierno provincial siempre brindará apoyo para la realización de actividades físicas, más cuando las carreras o los eventos deportivos tienen una finalidad social. Sigan aprovechando de su juventud, aprovechando de sus capacidades para la práctica de este deporte, que es el deporte base. El atletismo siempre está en todos los preparativos, en las pretemporadas, incluso de los futbolistas de todo deporte. Este es el deporte base y a nosotros nos alegra apoyar para que la gente participe. En su mensaje, Edison Pumacuro, campeón mundial en los 20K, se enfocó en que es necesario visionar el deporte a gran escala para la localidad, tratando de motivar a la sociedad en el mundo del atletismo. A pesar de cualquier adversidad, de cualquier cosa, de cualquier dificultad que nos afrontemos en la vida, creo que hay que perseverar y ser constantes y tarde o temprano los sueños se cumplen. Siempre me he caracterizado por trabajar con gente que ha tenido en especial mucha dificultad en crecer en el deporte, porque vengo de esas circunstancias y gracias a la oportunidad y espero de dar más que todo, no con mi ejemplo, sino con mis palabras, sino tratando de ser ejemplo con mi vida y mostrando que los hechos se hacen con actos y no con palabras. Finalmente, el prefecto Pablo Jurado y la reina de Andrade Marín fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira.